Hinchas del millonario, prepárense para la noticia que revolucionará su pasión por River Plate. Pero antes de revelar este explosivo secreto que puede cambiarlo todo, les pedimos encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. No se pierdan ni un segundo de las emocionantes novedades sobre su equipo amado. Ahora, permítanme llevarlos a un viaje de intriga y anticipación. El superclásico se acerca, el enfrentamiento contra el eterno rival está a la vuelta de la esquina. El millonario se prepara intensamente en el River Camp, buscando arrasar en la bombonera y dejar su huella en el Alberto J. Armando. Hoy, en una sesión de entrenamiento que mantuvo a todos al filo de sus asientos, Martín de Michelli sorprendió a todos al incluir a cuatro jóvenes talentos en el entrenamiento con el primer equipo. Y entre ellos, una joya que ha estado brillando intensamente en las divisiones juveniles, Franco Mastantuono. Este talentoso enganche de tan solo 16 años, que incluso fue convocado para entrenar con la selección argentina sub-17, se unió por primera vez a las estrellas del plantel profesional de River. Mastantuono ha estado dejando su marca en la quinta división y aún tiene edad para jugar en la séptima. Además, recientemente selló su compromiso con el club, un hito que marca el comienzo de una emocionante carrera. Pero eso no es todo, amigos riverplatenses. Junto a Mastantuono, otros tres jóvenes talentos también se unieron al entrenamiento. Agustino Obregón, que forma parte del plantel de reserva y es conocido por su versatilidad en la cancha, Tomás Jun, un jugador polifacético de la cuarta división, que ha pasado de ser mediocampista central a zaguero central, y Alam Brites, un enganche con una pegada impresionante, que recientemente anotó un golazo contra Talleres con la cuarta división. Esta inclusión de jóvenes talentos en la práctica del primer equipo ha dejado a todos los hinchas con la respiración contenida. Significa esto que veremos a Mastantuono en acción en el Superclásico. Podría ser la sorpresa que Martín de Michelis tiene bajo la manga para arrasar en la bombonera. Queremos saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la posible participación de estos jóvenes talentos en el próximo partido? ¿Creen que Franco Mastantuono podría ser la clave para una victoria memorable? Déjenos sus comentarios y compartan su pasión por River. El equipo te necesita más que nunca. Abrazo de gol millonario.